Hoy en Suelta a la Sopa le traemos la segunda parte de la entrevista exclusiva que le hicimos a los hijos de Juan Gabriel, no pueden perderse lo que nos contaron. Pero antes, ahora que Mitzi, el estilista Mitzi, decidió regalarle el vestido de pinzañera a Rubí, esta famosa chica, pues ahora el diseñador dice que la niña está deprimida. Ay, no, no, no. ¿Por qué? Bueno, la verdad que no sabemos por qué, pero tendrá algo que ver con el bullying mundial que todos le hemos hecho. Bueno, yo no. ¿Será que muchos artistas han dicho que van a la fiesta, pero realmente es una estrategia de mercadeo? Nos enteraremos ya en estas botanas avergonzadas. Estas son las botanas picosas. La quinceañera Rubí sufre tremenda depresión. ¿Quién dice? El diseñador Mitzi lo dio a conocer en una entrevista, en donde dijo que la joven Rubí, quien saltó a la fama de la noche a la mañana, con el video de la invitación al festejo de sus quince años, anda muy triste, porque ha sido víctima de un verdadero bullying por parte del público. El diseñador dijo también que son muchos artistas que prometieron asistir a la fiesta, como Espinosa Paz, quien dijo que él iba a llevar el marrano. Pero Mitzi considera que solo lo hicieron para burlarse de la joven, ya que no cree que vayan a asistir. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a estar loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame desagrar, no sé cuánto tiempo.